Las duquesas de Cambridge y de Sussex han disfrutado de un agradable día en el torneo benéfico de Polo King Power Royale, que se ha celebrado en el club de Polo de Beijing-Bear en Berkshire, a unos 60 kilómetros de la capital londinense. Campeonato, en el que un año más, participaban los príncipes Guillermo y Harry, a los que hemos tenido la oportunidad de ver sobre sus caballos en pleno partido. Esta es la primera vez que vemos al pequeño Archie Harrison, que nació el pasado 6 de mayo, en un evento público e informal y, sobre todo, con sus primos George y Lewis, que iba también en brazos de su madre. En esta cita benéfica hemos podido ver, prácticamente todos los años, a los duques de Cambridge y sus hijos disfrutar del deporte y del campo, regalándonos imágenes de lo más divertidas y espontáneas. Este año, el citado torneo benéfico se ha celebrado en honor del que fuera propietario del Le Star City Beach Ayers Rivadana Prava, gran fan de este deporte y presidente del club Han Polo durante cuatro años. El empresario, de origen tailandés, murió el pasado mes de octubre en un accidente de helicóptero en el estadio de King Power, en Le Star el pequeño Archie Harrison, que tiene dos meses de vida, llevaba los pies descalzos y una preciosa ranita de color blanco, estaba dormido en brazos de la duquesa de Sussex, que lucía un cómodo vestido verde kaki y gafas oscuras de sol. Esta es la primera vez que vemos tanto a madre como hijo después del bautizo, que tuvo lugar el pasado sábado en un evento privado en la capilla del castillo de Windsor, y la primera vez que les vemos en una salida familiar de esta índole los príncipes Guillermo y Harry han participado en el torneo deportivo. Que tiene como objetivo colaborar con más de 15 organizaciones con las que ya trabajan asiduamente los duques, entre las que destacan algunas de conservación africana, de rugby. Y, por supuesto, la fundación de los juegos Invictus en las imágenes se puede apreciar lo grande que está ya Lois de Cambridge, que ha cumplido un año el pasado mes de abril y ya corretea por la zona y mantiene a su madre ocupada. Su imagen recuerda a las de sus hermanos George y Charlotte, a los que también vimos con su edad en esta misma cita con el polo benéfico. Como la duquesa de Cambridge ha escogido para la ocasión un campestre vestido midi estampado en color rosa, que ha combinado con unas alpargatas. Quizás inspirándose en la reina Leticia, que llevó este mismo calzado la pasada semana cuando conoció a la selección femenina de rugby en las imágenes se aprecia a Meghan sin poder quitar los ojos de encima de su bebé, al que besa en la cabeza y acaricia mientras los hijos de los duques de Cambridge corretean por el campo y prestan atención al partido en el que estaban jugando Guillermo y Harry al príncipe Guillermo. Hace algo más de tiempo que no le veíamos sobre un caballo. Entonces vimos también a la duquesa de Cambridge animarle desde el exterior del campo. El príncipe Harry es un gran aficionado a este deporte y hace menos de dos meses que le vimos practicarlo en público por última vez. La última vez fue por estas fechas el pasado año en el Audi Polo Challenge del club de polo de Cobort Park en Ascad. Fue en Roma en el mes de mayo, cuando participó en el ISPS Handa Polo Cup con jugadores de la talla del argentino Nacho Figueras. Después del partido, la duquesa de Sassix quiso cubrir con una mantita de verano en tonos blancos y amarillos a su bebé para evitar que cogiera frío. Aunque el pequeño Archie aún es pequeño para compartir momentos con sus primos mayores, es la primera vez que los vemos a todos juntos en un evento público. En las fotos se puede ver también lo grande que está George, que cumplirá este 22 de julio 6 años, está altísimo. Además, el gran parecido con su padre Guillermo sigue presente una vez disputado el partido, Meghan se reunió con el príncipe Harry, que desgraciadamente no se había llevado la victoria en el encuentro. El duque de Sassix acompañaba a su mujer y su hijo hasta el coche, aún vestido con la equipación de su equipo. Es la primera estampa familiar en un ambiente distendido. Ambos equipos se fotografiaron con Aymones Rivadana Prava, la viuda del que fuera propietario de King Power, que les entregó el trofeo y un regalo a los ocho participantes en este torneo benéfico. El equipo de Guillermo fue el vencedor del partido pero tanto él como su hermano recibieron de manos de Aymones Rivadana Prava el príncipe Harry Posa con su premio que recibió tras un juego de lo más entretenido para toda la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!